La Chata No me quiere, la chata no quiere ser mi amiga La chata me dijo anoche que no la persiga más Hasta que no te peles, no te acerques a mí Hasta que no te afeites, no te acerques a mí Hasta que no quemes esas camisetas Hasta que no tires esas pulseras Con pincho de los que pinchan como un rosal en primavera Pincho de los que pinchan como una bogambilla abierta Pincho de los que pinchan como la pita del pozo Cuerba Pincho de los que pinchan como las pencas de los marines jolines La Chata La Chata me dijo anoche que no la persiga La Chata a mí no me quiere, la Chata no quiere ser mi amiga La Chata me dijo anoche que no la persiga más Hasta que no trabajes, no te acerques a mí Hasta que no seas un hombre feliz Hasta que no cambies la vida que lleva Llena de ilusiones y de carretera ¡Vámonos! La Chata a mí no me quiere, la Chata no quiere ser mi amiga La Chata me dijo anoche que no la persiga La Chata a mí no me quiere, la Chata no quiere ser mi amiga La Chata me dijo anoche que no la persiga más La Chata a mí no me quiere, la Chata 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 no me quiere, la Ch Que no la persiga más